¿Cuántas hijas? Irene María, la mayor, Dominga, Dora Dominga II, y Ana, Rosa Ana Macica, que llora de amor. Todas mujeres. Bien. ¿Qué recuerdos, 105 años, qué recuerdos tiene en este momento, se le vienen hoy? Sí, hoy me recuerdo por lo todo, ¿eh? A ver los nietos me recuerdo porque son muchos. Muchos nietos. Dice que algo se acuerda y no todo. Muchos nietos. Bien. Tengo dos bisnietos. Bisnietos también tiene. Una se llama Mica, ella y la otra se llama Gonzalera. No es bisnieto. Y Gonzalo. Y Gonzalo. Mi nieto tengo muchas veces, no sé cuándo tengo. Ni sabe la cantidad de... A todos varones. A todos varones. Sí, tiene seis nietos y tres bisnietos. Seis nietos y tres bisnietos. Una familia grande. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias, gracias! Bueno, ahí está. Le van a hacer un regalo ahora. ¿Le quiere un regalo? Un regalo. ¡Oh, para qué! Un regalo, ahí le van a hacer. Mire quién viene con el regalo. ¡Muchas gracias, muchas gracias! Ahí está, ahí está el regalo. ¡Uy, qué lindo! Bien lindo, gracias. No, lo merece. ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Acá está la torta para después. ¡Oh! ¡Es arrollado!